Ella lo dio a salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió Loca de pelos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose al llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desierta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más antojo más ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desierta a la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás, la calle desierta a la noche ideal Un coche sin nubes no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos La calle desierta, la noche ideal Un coche sin nubes no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Me arrepiento, volvería a hacer los suelos pelos ¡No! Gracias por ver el video.